En la especie humana, una de las actitudes del padre o la madre es la de protección hacia esas situaciones que pueden ser violentas para la vida de su hijo, en concreto. Es esos miedos, esos temores, en esa actitud, saber cuándo tienen trascendencia, cuándo no tienen, qué medidas debemos de tomar desde el punto de vista psicológico para su solución. Vamos hoy a hablar con una gran profesional que nos lo va a sacar de duda con respecto a los miedos de los niños. Vamos a hablar en concreto con doña Natalia Tutor Dureta, es una psicóloga especializada en psicología infantil. Con ella vamos a hablar de eso, de los miedos de los niños, para que nos saque de duda acerca de nuestros pensamientos o creencias que pueden estar confusas. Como siempre, vamos a empezar con esas noticias médicas que yo he seleccionado hoy para ustedes. Empezamos. El ejercicio físico podría reducir el riesgo de 13 tipos de cáncer, incluso algunas de las formas más letales. La actividad moderada y vigorosa incluye caminar a paso vivo, trotar y nadar. Hacer ejercicio un par de horas a la semana parece reducir el riesgo de cáncer de mama, de colon y pulmón. Todo esto según una observación realizada sobre 1.400 millones de adultos. El riesgo de cáncer parece ser que declina a medida que se aumentan las horas de actividad física. A más actividad, más beneficio. Este estudio terminó vinculándose con la reducción de 13 tipos de cáncer. Las directrices sobre la actividad física son 150 minutos de actividad de intensidad moderada a la semana o bien 75 minutos de vigorosa. La actividad física reduce los niveles de hormonas como estrógenos que se han vinculado con distintos tipos de tumoraciones y ayuda a controlar el nivel de insulina y del factor crecimiento insolítico, ayudando, dicho ejercicio, a la desaparición de procesos inflamatorios en los que las células sufrirían menos estrés oxidativo, reparando el posible daño del ADN que produce el cáncer en los muy agresivos como los de hígado, estómago o riñones. Encuentran una superbacteria inmune al antibiótico más potente. Una mujer en Estados Unidos de unos 49 años de edad se ha convertido en la primera persona portadora de una bacteria resistente a la colistrina, antibiótico de último recurso utilizado para las peores infecciones. La paciente sufría un cuadro clínico de infección de orina causado por una versión de la E. coli con una mutación del gen MCR1 que le hacía inmune al fármaco, encontrada por primera vez en cerdos en China y desde entonces ha aparecido en todo el mundo. Enfrentadas a la presión de los antibióticos, las bacterias cambian para sobrevivir, mecanismo de resistencia que se puede transmitir fácilmente de unas bacterias a otras con relativa facilidad, haciendo que desarrollen resistencias antibióticos. No obstante, hay que matizar que aunque este tipo de patógenos son preocupantes, no son catastróficos. La colistrina es uno solo de los antibióticos que rara vez se emplean, lo que nos hace llamar la atención sobre la necesidad de utilizar los antibióticos de modo más racional. El otro día hablamos de un tema determinado, era aquel de la transmisión de las emociones para entrar dentro de la actitud de los niños, entenderlos mejor, educarlos de una mejor manera. Pero hay otra cuestión que preocupa mucho a los padres. Esa preocupación a la que vamos a referirnos hoy son esos miedos, esos miedos que tiene el infante desde que nace hasta los 8 o 10 años, que no sabemos nunca cómo actuar ante esos miedos, los que somos padres. Hoy vamos a hablar de ese tema, el miedo, con respecto a cómo el padre puede ayudar a ese miedo de ese hijo desde el punto de vista crítico y social de forma que no tenga o que no determine ningún tipo de padecimiento a la larga. Hoy vamos a hablar de este tema, de los miedos de los niños, con una determinada profesional conocida, que el otro día estuvo con nosotros, se trata de doña Natalia Tutor Dureta, es psicóloga y está especializada en psicología infantil y comunicación, así como las técnicas de meditación del Milfundes. Hoy vamos a hablar con ella, en concreto, de este tema. ¿Puedo tutearla, doña Natalia? Por supuesto que sí. Muchas gracias, Natalia. Bueno, el otro día, como siempre, yo siempre digo que cuando los profesionales de la sanidad se pueden hablar nunca encuentran límites y parece que no se va a acabar nunca el tiempo, sin embargo, se nos hizo tarde y dejamos un tema muy interesante que yo sé que tú eres gran conocedora y que creo que es de interés por parte de los televidentes. Son esos miedos, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos de esos miedos? ¿Todos los niños tienen miedo, Natalia? Sí. Lo primero quizá que nos tranquiliza a los padres en este tema es saber que el miedo es algo natural y los miedos son evolutivos. Eso quiere decir que los niños van teniendo una serie de miedos y van superando esos miedos y precisamente la superación de esos miedos es lo que hace que vayan sacando a la luz sus destrezas, sus fortalezas y su valentía. Pero los miedos son algo que ha permitido... El miedo ha permitido que la especie humana no se extinga. Si no, no se hubiera comido el león. Ah, sí. Así que el miedo es bueno. Si no tenemos miedo al fuego nos quemamos con el fuego. El miedo cumple su función de protección de la especie, su función de no voy a hacer esto porque esto me haría daño. Así que sí, el miedo es bueno. ¿Cuándo se convierte el miedo en patológico? Cuando los miedos correspondientes más o menos a cada edad no se superan pasados una serie de años siendo flexibles en las edades como siempre ocurre. Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Que si siempre a una determinada edad se tiene un determinado miedo o que si se van superando los miedos o son los miedos distintos con respecto según va creciendo el infante? Los miedos van cambiando. Yo creo que... Y ahí es donde tenemos que estar atentos. Primero, yo creo que a los padres nos tranquiliza. Yo, si mi hijo tiene miedo a la oscuridad y resulta que... Conozco que por la edad que tiene es un miedo propio de su edad pues puedo estar más tranquilo a que sigue teniendo miedo a la oscuridad cuando ya tiene 15 años. Entonces puede determinar un problema. Pero los miedos cambian. Hasta los seis meses los miedos son miedo a perder el sostén del bebé o miedo a los ruidos fuertes. Los bebés se sobresaltan con los ruidos fuertes. Pero un bebé no tiene miedo a la oscuridad. A partir de los seis meses y más o menos hasta los dos años el miedo que surge es el miedo a los cambios el miedo a los extraños el miedo a la separación de los padres. Es la edad esa en la que se manifiesta lo que se llama ansiedad de separación. Aunque el niño, cuando decimos la mamitis que solo quiere estar con su figura de apego con su cuidado. Bueno, a algunos nos llegan a los 60 años. Siempre, siempre hay regresiones. Eso siempre hay regresiones. A partir de los seis años es cuando explota la fantasía en los niños y entonces los miedos se relacionan también con ese mundo fantástico. Es el miedo a las máscaras a los disfraces el miedo a la oscuridad el miedo a los animales grandes el miedo al monstruo que está debajo de la cama o al monstruo que está en mi armario. Insisto, sin tomar las edades como rígidas. Puede ser a los seis y puede ser a los cuatro. Y más o menos hacia los ocho el niño empieza ya a distinguir lo que es la realidad de lo que es la fantasía y entonces los miedos se vuelven también más reales. Y surge el miedo a las inyecciones el miedo a la sangre el miedo a las heridas el miedo no tanto al bicho grande que me come sino al insecto pequeñito a la avispa, a la hormiga que a veces nos sorprendemos pero si ya eres muy grande y la hormiga es muy pequeña pues es la edad de esos miedos. El miedo a las tormentas o el miedo a que nos roben en casa a que me secuestren que está muy relacionado también con lo que el niño ha escuchado en un medio de comunicación o ha oído que se comenta en el colegio, por ejemplo. Si ha pasado algo y se comenta ese miedo es propio de esa edad. Y luego ya hasta los 12 años es cuando en los niños ya casi chavales toma mucha importancia lo que se llama el grupo de iguales los amigos. Y entonces el miedo está mucho más relacionado con las críticas con la apariencia física con si se burlan de mí o no porque me han puesto un aparato o porque me tengo que poner gafas. Estoy gordo. Con si estoy gordo. Con el rendimiento académico muchas veces depende del nivel de exigencia y de autoexigencia que haya en la familia y con el propio niño. El miedo a fracasar en los estudios a sacar malas notas aparece también el miedo a la muerte o el miedo, por ejemplo, si hay padres que se están divorciando o hay un mal ambiente familiar el miedo al divorcio o a la separación de los padres también es propio de esas edades. Así que como vemos, sí, los miedos evolucionan. ¿Por qué es importante que los padres lo sepamos? Primero porque nos tranquiliza como digo saber que está ahí y porque nos da un plus de paciencia. Si yo sé que mi hijo pongamos por caso alrededor de los 10 meses y este caso es muy personal para mí alrededor de los 10 meses mi niña va a la guardería que es justo cuando se produce ese miedo a la separación de las figuras de cuidado de las figuras de apego yo no voy a renunciar a un trabajo obviamente porque mi niña esté en el periodo de ansiedad y separación. Y eso son circunstancias que tampoco se puede realizar. No lo voy a hacer pero si puedo tener más paciencia con ella si llora si puedo intentar que conozca el sitio antes de ir si puedo intentar que conozca la cuidadora que va a tener o hacer un periodo de adaptación cortito de poquito a poco si puedo hacerlo. Entonces yo creo que a los padres nos tranquiliza saber que el miedo es normal que el miedo es natural y que incluso nos protege y luego conocer un poquito dónde están los miedos según las edades. Eso es muy interesante porque lógicamente como muy bien has dicho lo has explicado perfectamente un niño infante no le da miedo que apague la luz sin embargo a una determinada edad puede dar la circunstancia que el apagar la luz sea una cosa que le haga temeroso al infante ni a determinada edad. O sea que vamos a quedarnos con ese sentido para ser críticos y objetivos de que existe una edad para determinados miedos. ¿Has hablado de los miedos estos de esa última edad que te refieres de la época casi prepuber? Esa época lógicamente las situaciones que sufre ese infante en esa época suelen ser muy críticas para uno mismo desde el punto de vista psicológico lo digo porque como ya hemos pasado por ellas sabemos en qué consiste y sabemos qué es lo que hemos tenido que hacer para procurar vencerlas que a veces son invencibles y de aquí vienen todas esas circunstancias. Qué bonito eso que dices no, no qué bonita esa parte que efectivamente es muy confusa pero qué bonito eso de como yo ya he pasado por ahí como padre enlazando con lo que hablábamos el otro programa de la comunicación emocional voy a ser más capaz de ponerme en tu lugar porque sé que un grano a los 14 es el fin del mundo y entonces no te digo qué chorrada el grano ya se te pasará no, no no voy a dramatizar tampoco pero voy a ponerme en tu lugar porque es muy importante para ti eso. Tienes razón. ¿Los miedos se heredan o se aprenden se van aprendiendo? Bueno pues yo creo que una vez que asumimos que hay miedos llamados normales y que los tenemos todos quizá lo que lo que se aprende que yo creo que se aprende y no se hereda es cómo reacciona ante el miedo y qué es lo que puede hacer que el miedo se convierta en algo que podríamos calificar de patológico o que incluso pueda derivar en algún tipo de fobia porque eso tiene mucho de vivencia entonces ¿cómo transmitimos la reacción a los miedos o cómo me enfrento yo al miedo? Los niños lo aprenden por lo que escuchan como decíamos antes por si en el barrio se está hablando de que ha habido robos por si en el colegio se habla de que los padres de fulanitos se han divorciado por si en la televisión o en un periódico un periódico probablemente lean menos o por internet ven una noticia sobre que ha habido un atentado no sé dónde y entonces surge el miedo en ellos a los miedos se reacciona por lo que yo les digo si voy a un parque y es un permanente cuidado no te subas ahí cuidado no que te vas a caer del columpio cuidado que te vas a dar con el... pues el niño de alguna manera aprende que el mundo es un lugar peligroso del que hay que protegerse y en el que uno no se puede soltar y confiar lo que digo de ellos es que mi hijo es un poquito médica cuidado con las etiquetas porque el niño responde a las etiquetas no y está grabando todo el día con una cinta lo que oiga de ti es lo que va a quedar sin el concepto si mi madre o mi padre que es crítico en este concepto es que debo de serlo el niño necesita generarse una identidad ¿cómo se genera la identidad? a través del reflejo que le devuelve la mirada del que le mira y el que le mira principalmente es el padre o la madre entonces nosotros muchas veces con todo el afán de proteger a nuestros hijos decimos no es que es un poquito miedoso y el niño oye soy miedoso soy miedoso y entonces se convierte en miedoso a lo mejor ante los perros o ante otro tipo de cosas y luego muy importante lo que hago como padre o como madre porque está comprobado hay un estudio que dice que en comunicación emocional y el miedo es una emoción de las más preponderantes solamente el 7% de lo que percibe el receptor de la comunicación tiene que ver con la literalidad de lo que digo el resto es lo que yo hago eso quiere decir que si yo voy por la calle con mi hijo viene un perro yo tengo miedo a los perros llevo a mi hijo de la mano y le digo cariño no pasa nada los perros no hacen nada y al mismo tiempo le echo así en la mano o le he apartado un poquito al niño lo que le llega es el perro es algo peligroso es que había que determinar yo en ese concepto creo que había que diferenciar entre lo que es miedo y lo que es temor porque yo creo que miedo son unas circunstancias unas que tú sientes dentro de ti ante determinadas circunstancias una respuesta pero la precaución como yo digo es un concepto distinto ¿verdad? del miedo es totalmente distinto porque eso hace efectivamente eso es lo que hace en esta actitud que estás diciendo en concreto del perro aquí hablas de que tú sujeta luego estás manifestando una contradicción con lo que dices lógicamente el niño vuelvo a decirte es una grabadora está grabando continuamente todo lo que hay alrededor y lo capta todo entonces efectivamente eso son diferentes ¿verdad? el miedo de la prudencia yo creo que sí efectivamente y como decíamos antes es sano tenerle miedo al fuego porque si no iríamos y pondríamos la mano en la vitrocerámica y eso obviamente no o meteríamos el dedo en el enchufe o cruzaríamos en rojo yo quisiera desde aquí si me permites proponerle un juego a los padres que cuando vayan a un parque o vayan al bosque ahora que está el otoño tan precioso a hacer una excursión con sus hijos intentemos fijarnos no en los posibles y potenciales peligros que hay la rama que sale el árbol que es muy alto la piedra que se la pueden tirar sino en cómo pueden nuestros hijos disfrutar para que veamos lo que nos cuesta nos sale automático en dónde está el peligro en vez de eso vamos a ver si intentamos decir mira este árbol que podría ser una cabaña o aquí detrás de las hojas podrían camuflarse vamos a ser un poco niños con ellos primero para que nos demos cuenta de lo que nos cuesta y luego para que no les transmitamos ese miedo es muy difícil eso es muy difícil yo a veces lo que hago es que no miro se sube muy alto en el columpio y digo no miro porque si miro se va a caer para darme la razón así que mejor no miro Natalia ¿de padres miedosos nacen hijos miedosos? bueno esto es lo que veníamos hablando si se heredan o se aprenden o se aprenden los miedos yo creo que transmitimos mucho con el ejemplo como decíamos el otro día los niños son nativos en la comunicación emocional si nosotros tenemos una contradicción entre lo que decimos y lo que manifestamos o lo que hacemos el niño se queda con lo que hacemos aunque lo que hacemos sea algo inconsciente para nosotros como es el ejemplo que hemos puesto de te aprieto la mano cuando viene un perro ¿deben los padres tratar de evitar el miedo de sus hijos o no? no yo creo que no ahí hay una fantasía que está en el deseo de todos los padres querríamos que nuestros hijos nunca tuvieran miedo nunca tuvieran que pasar por una tristeza nunca tuvieran una frustración todo el mundo les quisiera y nadie les criticara pero eso es una fantasía ¿qué es lo que yo puedo hacer como madre? evitarle a mi hijo lo que la vida trae al final la vida como decía arcoiris y todos los colores forman parte del arcoiris también los que son menos agradables no yo lo que puedo hacer como madre es acompañar a mi hijo para que descubra que tiene fortalezas suficientes como para hacer frente a lo que la vida le traiga eso es lo que a mí me va a dejar tranquila como madre lo otro es una fantasía que está muy bien pero que tengo que situar donde está que es en el mundo de la fantasía entonces evitar los miedos a mi hijo cuando digo evitar me refiero a si bien un perro como mi hijo tiene miedo me cruzo de acera o si hay tormenta como mi hijo tiene miedo a los truenos pues le escondo en un sitio donde no lo oiga o le evito la situación evitar lo que genera es más miedo y sobre todo yo creo que al hijo le transmite un mensaje de no confías en mí no confías en que yo vaya a poder hacer frente a eso por eso me tienes que proteger hasta ese punto y es un mensaje que a la larga yo creo que es más dañino que el enfrentarse con el propio miedo entonces yo ahí quitaría un poco yo lo que quiero es que mis hijos se preparen para lo que la vida trae y la vida trae miedo a veces como trae tristezas como trae alegrías y todo forma parte de la vida entonces ni me cruzo de calle ni le escondo del trueno ¿tú crees que realmente la función del padre y la madre es la preparación a esa criatura todo lo que pueda aparecerle en lo largo de su vida y tener la fuerza suficiente para saberlo afrontar y ser crítico de afrontarlo en una postura o en otra dependiendo de lo nocioceptivo que sea el estímulo en concreto claro porque al final a la larga yo no voy a estar ahí permanentemente con mi hijo no ya cuando yo falte en este mundo que es una visión como muy a la larga cuando tienes niños pequeñitos simplemente cuando mi hijo una frase preciosa cuando yo ya no esté cuando yo no esté simplemente cuando mi hijo vaya al colegio y pase ocho horas en el colegio yo no esté con él y ahí pueden pasar cosas y puede venir una avispa y puede venir un niño que le critique y yo quiero ayudarle a que le haga frente a eso no a que necesite que mamá esté siempre o papá esté siempre para resolver para resolver ese tema hay otra pregunta que quiero yo hacerte que suele ser muy frecuente en la actitud de padres es esos padres que oyen llorar al niño en concreto en su cama y se lo llevan a su cama porque creen que van a estar más protegidos esa idea de protección en qué concepto estás tú como conocedora del tema como psicóloga como madre vamos a pasarlo vamos a pasarlo hoy el tema como psicóloga yo no puedo separar las dos facetas y creo que además el hecho de ser madre me hace mejor psicóloga de estos temas como todo como el médico que ha sido enfermo conocemos todos los síntomas y es la mejor manera de buscarlos eso no quiere decir que tengamos que sufrir todas las enfermedades eso no pero tienes otra capacidad y otro punto de sensibilidad con el paciente cuando has pasado por ello entonces yo sé que hay psicólogos que recomiendan que al niño se le tranquilice en la cama y se le deje en la cama porque dicen que si no se generan una serie de vicios o de rituales yo no estoy de acuerdo no es que no esté de acuerdo con dejar al niño en la cama no estoy de acuerdo con esto está bien esto está mal lo hablábamos el otro día en el anterior programa yo creo que los padres tenemos que fiarnos mucho de nuestra intuición entonces matizo primero el tranquilizarle el tranquilizarle no pasa por decir no pasa nada cariño cuando un niño de cuatro años o de cinco años te dice que hay un monstruo debajo de mi cama no, no, cariño no pasa nada el monstruo el monstruo no existe no existirá pero es que está debajo de mi cama ya sabemos porque lo acabamos de ver que a esa edad el niño es pura fantasía claro, lo está viendo aunque tú no lo veas y aunque tú se lo niegues lo hay entonces primero yo creo que no negar el miedo del niño ni quitar la importancia de va pues tienes que ser valiente que ya tienes cinco años no, no, espérate que para mí esto es importante como lo que decíamos del grano del adolescente para mí esto es importante entonces reconozco tu miedo valido tu emoción y ahora vamos a ver qué hago y yo en lo que hago yo diría cada familia es un mundo como dijimos el otro día cada familia es un mundo esto significa que si yo soy una madre que resulta que no puedo dormir con mi hijo al lado porque me da patadas y no descanso y al día siguiente voy a estar de mal humor y voy a estar de mal humor ahí y cansado en el trabajo y voy a repercutirlo en mis hijos en una mala relación con ellos pues a lo mejor para mí la solución es te tranquilizo en la cama te pongo una lucecita me cuentas lo que te pasa me quedo contigo un ratito y me voy pero si yo soy una madre que duermo como un leño esté mi hijo al lado o se caiga una bomba y mi hijo duerme mejor conmigo ¿por qué tengo que sentirme mal o sentir que lo estoy haciendo mal porque me llevo a mi hijo a la cama? tenga la edad que tenga nadie viene de juerga con 14 años con los amigos y se mete en la cama de sus padres entonces afortunadamente para todos que los míos tienen 30 entonces vamos a situar las cosas un poco yo creo que hay que ver qué tipo de padre y madre soy qué momento es el de mi hijo qué tipo de miedo es en qué momento estamos hasta dónde estoy yo dispuesta a llegar estoy dispuesta a que duerma siempre conmigo porque efectivamente se puede dar la situación del niño se viene un día y ya se quiere venir siempre porque al lado de mamá y papá se duerme mucho mejor entonces los niños son muy listos y van a ir donde estén más protegidos y luego con independencia de la decisión que tome en ese momento yo lo que sí haría sería luego después sentarme con mi hijo y ver qué le está pasando qué necesita para quedarse tranquilo con independencia de que la solución transitoria sea se viene conmigo a la cama o sea no es que esté en contra de quédate en tu cama estoy en contra de medidas rígidas ya ya o sea que es que en este punto sabes que hay muchas controversias entre los distintos psicólogos en cuestión de conductas yo había hablado contigo y sabía que efectivamente eras madraza entonces por eso quería preguntártelo para que bajo tu criterio lógicamente mucho más objetivo que el mío pues aclararas estas dudas porque siempre existen las dudas por parte del padre estaré haciendo bien no estaré haciendo bien entonces me parece que el criterio como tú muy bien dices debe de ser la actitud con relación al tema y a las circunstancias que hay en el momento porque muy bien dices que si va a sufrir el niño y va a sufrir la madre pues vamos a vamos a juntarlo y vamos a quitar el sufrimiento yo en este punto creo que también haría lo mismo ¿qué podemos hacer entonces en concreto para quitar el miedo a los niños y cómo se le puede aplicar por medio de la comunicación emocional? primero quitarnos la idea de que se lo tenemos que quitar yo no tengo que quitarle el miedo a mi hijo y eso como madre me tranquiliza mucho tengo que acompañar a mi hija o a mi hijo en el tema del miedo entonces primero asumo la parte mía ¿a mí me da miedo esto o no? para saber como decíamos el otro día qué traigo mío en la mochila segundo reconozco la emoción le pongo nombre porque a veces el niño no sabe que lo que tiene es miedo le pongo nombre le comprendo le escucho no dramatizo tampoco banalizo no le digo que no pasa nada pero tampoco hago un mundo de esto y le pregunto qué necesita y a partir de ahí le puedo sugerir soluciones cuentos que cacemos al monstruo juntos que juguemos a las tinieblas al escondite pero sobre todo le dejo que él que es el que está sintiendo esa emoción aporte sus soluciones Natalia es un placer hablar contigo yo creo que no sacas de las dudas ¿dónde tienes tú la consulta? ¿dónde podemos visitarte en caso de necesidad? bueno pues si te parece quizá es más fácil porque a veces hago paso terapia o sea paso consulta particular pero como también hacemos talleres de padres y a veces lo que más atractivo le resulta a los padres son los talleres o tienen dudas acerca que no necesitan necesariamente una consulta es más fácil que me llamen por teléfono ¿qué teléfono tienes? ¿lo doy? sí, dámelo pues es el 607-533-966 muchas gracias a vosotros ha sido un placer a ti estás encauzada para venir cuando quieras de nuevo aquí hasta tu casa vuelvo a insistir que me quedo muy relajado y está hablando de niños debe ser que me siente como un niño puede ser muchas gracias Natalia muchísimas gracias a vosotros gracias gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros ¡Gracias!